Hay una estrella en tu interior No juzgaré tus pasos, escúchame, te escucharé Pusiste todo el corazón, al final todo salió mal El corazón se equivocó, pero tu amor era verdad La realidad puede pesar dentro de ti, amigo Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero No dejes de soñar, no dejes de soñar No dejes de soñar, amigo No dejes de soñar No dejes de soñar No dejes de soñar Amigo Cuando preguntes el por qué, comienza por pensar en ti Cuando te olvides otra vez, empieza por quererte a ti Cuéntame, puedes contar conmigo a cada paso Escúchame, te escucharé Porque la vida tuya es Y siempre tienes que luchar Y a veces tienes que perder Para luego poder ganar Para sentir, para vivir, para soñar Amigo Amigo Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero No dejes de soñar No dejes de soñar Amigo No dejes de soñar No dejes de soñar No dejes de soñar No dejes de soñar, amigo ¡Eh, tú! ¡No dejes de soñar! ¡No dejes de soñar! ¡Oh, oh, oh! ¡No dejes de soñar! ¡Oh, oh, oh! ¡No dejes de soñar! ¡Oh, oh, oh! ¡No dejes de soñar! No dejes de soñar, no dejes de soñar No dejes de soñar No dejes de soñar